Música Almuerza hoy con la señora Mirta Legrán, a solas. El señor Jorge Lanata. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vos sabés que cuando tengo un solo invitado, se me presenta un problema terrible, porque todos quieren venir solos. Ay, yo también quiero ir solo, yo también. Bueno, hay algunos que me dicen. ¿Me dejan mandarles un mensaje? Que se jodan. Listo. No me llamen porque no voy a estar. Porque no voy a estar. Bueno, vamos a hacer un business por el Bicentenario. Yo, perdón, con light. Light, ¿no? Ok. Bueno, por la patria, ¿eh? Por el Bicentenario, sí, señor. Estuviste viajando mucho, ¿eh, Jorgito? Mucho, y vos sabés que se extraña, ¿eh? Yo extraño, vos sabés que... Qué extrañas, tu familia, el país. No, está ahí en Argentina, la calle, todo. Mirá qué lindo. Perdóname, voy a mostrar primero que hemos adornado nuestras servilletas todas. La mesa también llena de escarapelitas. Con una servilleta federal. Sí, porque tenés el colorado acá. Muy bien. Vamos a ver. Ahora me vas a contar dónde estuviste. Qué reloj que tenés. No me animo a regalarte uno. Qué belleza. Lindo. Qué lique es. Yo colecciono el reloj. Ah, sí, yo sabés. Sí, o de Marvillet. Ah, divino, divino. Es muy lindo. Bueno, buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico comida criolla, ¿no? Sí. De entrada les trajimos unas sumitas en chala y aceite de pimentón. De segundo plato vamos a tener una carbonada criolla y de postre tenemos un turrón de miel, sí, de caña, acompañado de unas nueces confitadas y una crema helada de cayote. ¿Qué es carbonada con? ¿Qué se hace? Se hace con tomate, tiene papa, tiene zapallo, batatas. Que es como un revuelto. Eso, exactamente. Un guiso. Un guiso criolla, sí. Un guiso criolla, exactamente. ¿Lo hacen en el zapallo a veces? Sí, 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 zapallo también. Se hace también, se sirve en zapallo. Se sirve en el zapallo. Con la tapa y todo, ¿eh? Sí, 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 un zapallo abierto, vaciado, naturalmente. Es muy rico. ¿Nunca comiste carbonada? ¿Sos virgen de carbonada? Soy virgen de carbonada, no así de la alegrada. Ha venido, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, a ver si te gusta, empezá. Dale. Esto es humita, humita en chala. Igual cuando estamos así nunca se puede comer, o sea que... Sí se puede. Entre nosotros dos no, porque tenemos que hablar y entonces nunca como. Estamos en casa, que estamos solitos, que no hay cámara. Sí, sí. Bueno, el menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires, Hotel y está acompañado por vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos. Y el chef es Martín Valerio. ¿Viste el desfile el otro día, Jorge? No, no lo vi, pero... Ay, qué lindo, ¿sabés qué lindo estuvo? Me parece que tendría que haber estado Cristina, ¿no? Y sí, sí, pero dicen que estaba muy cansada, muy agotada, que venía del viaje a España. Pero la noche anterior había estado. Sí, había estado, sí. Estaba menos cansada antes que después, bueno. Sí, un rato tendría que haber estado, sí. A mí me da la impresión de que no debía haber querido... No, 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 creo que no debía haber querido ir por... ¿Por las fuerzas armadas? ...eventual problema, alguna manifestación en contra que podía haber habido. Y me imagino. Hacía mucho que no había un desfile militar. Sí, muchos años, muchísimo. En veintipico de años, ¿no? Fue un museo histórico, un museo, perdón, un desfile histórico, con las ropas inclusive que pertenecían. A la gente le encantan los desfiles, y la gente se reengancha, ¿no? A mí también me gustan, a mí también. Yo no cantaba la marcha de San Lorenzo desde que era así. ¿La cantaste hoy? Recién, obvio, claro. Algo que me sea la letra, lo canto, sea lo que sea. Hoy me estuvo muy bien, y pasaron los excombatientes de Malvinas, y ahí lloré. Yo me emocioné, me emocioné muchísimo. Con la bandera, una bandera, 18 kilómetros tiene de largo la bandera argentina. ¡Wow! Que no sé, eran gente... ¿La que extendieron? Sí, gente, nada, civiles, digamos. Gente de la calle, familias con sus chicos. Emocionante fue. A mí me gustó, estuvo muy, muy bien, muy bien. Bueno, de ellos fue mucha gente a los festejos y eso, ¿no? Sí, muchos festejos, sí, sí. ¿Cómo nos encuentra el Bicentenario, Jorge? En principio divididos, ¿no? A veces divididos por pavadas, pero... Esto del Colón de hoy es una vergüenza. O sea, tendrían que estar todos, pero ya no es la Presidente. Sí. La Presidente, los gobernadores... Sí, yo estoy de acuerdo, debiera haber ido, sí. Así como mañana tienen que estar todos. ¿Cómo nos van a invitar al Vicepresidente a la comida por el Bicentenario? Y a los expresidentes. Y a los expresidentes lo mismo. A Mene, a los doctores Mene, Dualde, Rodríguez A, de la Rúa. Está bien también, claro, Rodríguez, hay puertas en este caso. Sí, Rodríguez, hay puertas también, sí, sí. Nos pueden no invitarlos, es absurdo, ¿no? Es como que hay una argentina que hace un festejo y otra que hace otro, es ridículo. No, pero lo de Colón esta noche me parece que es muy serio que no haya ido, es una lástima. Sí, es una lástima. Mirá, yo el otro día abría mi programa... Perdóname, también Macri quizá estuvo, no estuvo acertado, ¿no? ¿Con qué? Con el comentario que hizo. ¿Después? No, antes, antes. El comentario que provocó la novia, claro, claro. No, aquel príncipe, no, el marido, el consorte, ¿no? Mirá, para compararlo un poco con la historia. ¿El príncipe dijo? ¿El príncipe consorte? El príncipe consorte. Yo el otro día abrí el programa contando dos historias. Alberdi y Sarmiento. De Alberdi, el autor de la Constitución. Y Sarmiento todos lo conocemos. Se odiaban. El autor de las bases. Claro. Se odiaban, pero se odiaban mal. Se pelearon toda la vida. Sí. Alberdi escribió un libro entero contra Sarmiento. Un libro. Ah, cartas quillotanas. Sarmiento escribió un libro entero contra Alberdi, que se llamaba la 101. Lo llamaba maricón, mal abogado, chorro, de todo. Incapaz, qué sé yo. Bueno, pasa el tiempo. Un día Alberdi, que vivía en Europa, viene a la Argentina. Sarmiento se entera y le manda a su landó, su carruaje, a buscarlo al puerto. Mirá vos. Alberdi no lo podía creer. En cambio de ir a la casa, va a casa de gobierno. Sarmiento era ministro del interior en ese momento. A verlo, a agradecerle. Y los dos se abrazan y se largan a llorar. Conté eso. Después conté. Balbín en el entierro de Perón. Ah, sí, sí, sí. Este adversario despide a un amigo. Vengo a despedir, sí, sí. Despide a un amigo. Este adversario despide a un amigo. Balbín estuvo preso por Perón. Sí. Preso. Dos veces. Ajá. Preso, censurado, perseguido. También cruzó una tapia para saludarlo, ¿no? Preso, censurado, perseguido. Dos veces. ¿Te acordás de Vicente López cuando pasó? Sí, claro. En Gaspar Campos. Cuando estaba en Gaspar Campos. Sí, sí. Entonces, digo, si tipos que están a kilómetros luz de Cristina y Macri... ¿Dos veces estuvo preso? Dos veces, en el 49 y en el 40 y pico también. Dos veces. Si tipos que están, pero a kilómetros luz de Macri y de Cristina, porque al lado de Perón, Macri o Cristina no le llegan ni a los talones, son capaces de hacer eso, ¿qué hacen hoy que no van al Colón? Estos dos. Que al lado de otros tipos que hicieron en Argentina, ni existen. Sí. ¿Me entendés? No sé, y van mandatarios, creo que va el presidente de Uruguay, nada más, ¿no? Sí, Lujica va. Sí. Y no sé, Evo está acá, ¿no? No, no, llegan mañana, casi todos llegan mañana, porque esta comida de mañana es una comida para... ¿Cómo? ¿Doscientos? Para doscientas personas en el Salón Blanco, que hace más de cincuenta años que no se hace una comida en el Salón Blanco. La última vez fue cuando vino el general de Gol. Ah, mirá. Sí, que estaba, y estaba el doctor Illia en la presidencia. Claro. Decime, en el centenario, ¿quién era presidente? ¿Figueroa Alcorta? Figueroa Alcorta, claro. Claro. Pero tenía problemas también, ¿no? Lo que pasa es que es otra Argentina, cuando vos pensás... Es que sí, claro. Cuando vos pensás en esa Argentina... Es una Argentina... Traían los edificios desde Francia para construirlos acá, o sea, es una Argentina impensable hoy. El Palacio de Correos... Yo hoy leía declaraciones, no me acuerdo de quién, que decía que en aquel momento Argentina era octava, y hoy es número cincuenta y siete. Si vos ves los países de América Latina, somos el país que en los últimos cien años más se atrasó. Siento tan rico, eso es lo que molesta más, ¿no? Es increíble eso. Siento tan poderoso, tan rico. Y la Argentina del Centenario fue una Argentina que en ese momento se pensaba otra cosa. La Argentina era como un chico promesa, éramos chicos genios, ¿me entendés? Todos decían, venían acá y decían. Tierra de provisión. Sí, claro. Y bueno, y después se fue todo a la miércoles, ¿no? En realidad, yo te diría, en descargo nuestro, que a veces por culpa nuestra, pero muchas veces por culpa de la élite, de la dirigencia. Nunca tuvimos buenos dirigentes, esto es así. ¿Políticos a políticos te refieres? Sí, tuvimos dirigentes muy conformistas con el exterior. Ahí me haces acordar, en aquel momento Roca, Roca hijo, dijo en una cena, Argentina pertenece al Imperio Británico, por ejemplo. Teníamos esos dirigentes. Y bueno, hizo el tratado Roca-Runzi, con las carnes. Teníamos esos dirigentes, ¿me entendés? Entonces, claro, el país producía, pero los tipos o se la llevaban ellos o la tiraban. Por la campaña al desierto, ¿qué le dieron a Roca? ¿Le dieron miles de hectáreas en cuanto a campos, tierras? Sí. Lo que pasa con eso de... Siempre la colonización va a ser injusta. Yo no lo digo justificando a Roca para nada, pero discutir ahora los términos de la colonización, me parece que es como extrapolarlo, porque los tipos lo hacían por eso, es obvio. Y sí, leí que... No, escuché, no sé, en algún lado, en Internet, casi todo lo leo en Internet, que iban a sacar la estatua de Roca que está en Florida, ¿no? Florida y Diagonal. Pero ¿viste cómo están exalzando a Mariano Moreno ahora? Es que Moreno es un tipo muy interesante. Moreno estuvo nueve meses en el gobierno, nada. Sí, un hombre muy joven, además, murió. Muy joven. Bueno, y está esta teoría de que murió... Unos treinta y tanto murió, creo, ¿no? Está esta teoría de que sí, treinta y uno. ¿Lo envenenaron? Claro, de que Saavedra lo mandó a matar. Saavedra lo mandó a matar, sí. Moreno y Belgrano yo creo que son como dos de los próceres más reivindicables, incluso más que San Martín en algún punto, porque San Martín era militar, San Martín estaba haciendo lo que tenía que hacer. La verdad era de carrera, claro. En cambio, ¿qué es eso? Belgrano era abogado. Era abogado, sí. Belgrano se metió en un quirombo increíble sin que nadie se lo pidiera. Sí, sí. ¿Me entendés? Yo leí, por ejemplo, que la mujer de Mariano Moreno le seguía escribiendo, ¿no? Guadalupe Cuenca. Guadalupe Cuenca. Son lindísimas. Las cartas, sí. Por favor, busquen y lean las cartas. ¿Están en tus libros? Están, ¿eh? Sí, no, pero aparte hay un libro que yo no me acuerdo ahora de la autora donde están todas las cartas. Ah, sí. Le digo para que no quede como que yo quiero promocionar el libro, ¿no? Yo quiero mostrarles los libros, porque eso, te cuento, eran las cinco de la mañana y seguía leyendo uno de tus libros. Este, que me encanta, me encanta, pero este es apasionante. Se los voy a mostrar para que los lean, ¿eh? Porque vale la pena, me van a agradecer. Es un poquito gordito el libro. Y lo que pasa es que resumió los dos tomos. Claro, claro. Pero vale la pena que lo lean. Y este, que es apasionante. Ese libro, bueno, ese libro más el tomo dos vendieron 400.000 libros. 400.000. Y me lo dedicó, este fue el primero que me dedicaste. Ah, en su momento. Para Chiqui, la grande, con admiración y cariño, de Jorge Lanata. Postdata. Promesa, ¿qué? Ah, sí, promesa de pasárselo a Marcela. Ya me costó leerlo la otra vez también, que lo presenté. Y vos decís acá cosas muy interesantes. ¿Tengo que ir a la pausa ya? Qué rápido. ¿Cuáles son entonces nuestras complicidades? ¿Qué es lo que nos argentinos... Claro, pero eso ya es por qué es. ¿Qué es lo que nos argentina entre nosotros? Ah, está bien. Ortega y Gasset, que fue uno de los tipos más inteligentes del siglo XX. Y que mejor estudió a los argentinos. Estuvo acá dos veces nada más. Y nos caló, como dicen los pibes, pero así, tuc, y dijo los argentinos, ta, ta, ta. Lo primero que dijo fue argentinos a las cosas. Claro. Déjense joder. Claro. O sea, a laburar. Ahora podríamos decir también argentinos a las cosas. Sí, claro, eso es permanente. Sí, sí. Ortega y Gasset dice una cosa muy linda, que yo por eso escribí eso. Bueno, él dice que la identidad de los países está en lo que no se dice, en los silencios. Ajá. ¿Qué quiere decir? En lo que no hace falta aclarar, en los sobreentendidos. Hay cosas que no hace falta aclarar. Sí. Cuando yo digo tal palabra, vos la entendés de determinada manera, no como la entendería un colombiano, la entendés como la entendería un argentino. Y por eso yo digo lo de cuáles son... Ah, por eso me trabuqué a leerlo. Digo, ¿qué es esta palabra? Nunca la escuché. ¿Qué es lo que nos argentina entre nosotros? A ver, lo uso como verbo. Ajá. Hay cosas que nos argentinan... ¿Que nos une o nos divide? No, que nos une. Que nos une. Pero, por ejemplo, vos, alguna de las cosas que decís, el culto a la amistad, que es cierto, la argentina es un culto. Eso es bien argentino. La exaltación yoísta, el yo, yo, yo. Eso, nosotros somos terribles en eso. Vos sabés que yo creo que en el fondo es un complejo de... Es cierto, eso sí. ...inferioridad. Sí. Porque pensamos que somos menos que los demás. Entonces, estamos todo el tiempo exagerando lo que somos. A mí me hace gracia en televisión cuando veo que le preguntan a alguien, un desconocido, ¿y vos cómo te llamás? ¿Yo? Dice... Bueno, la gente, si escuchás la gente hablando... Y duda, hay gente que duda para decir cómo se llama, ¿viste? Después dicen el nombre. Todo el mundo, todo el mundo habla de sí mismo. Sí, sí. A veces hay conversaciones enteras que uno... A mí me gusta tal cosa, me gusta tal otra. Sí. ¿Qué me importa? Yo soy muy yoísta, ¿vos sabés? Para hablar. Yo soy yoísta, sí. Bueno, el no te metás, otra de las cosas emblemáticas de los argentinos. Así nos fue en la dictadura con el no te metás, ¿no? Sí, es cierto. Ver que en otra cuadra se llevaban gente y no hacer nada. Sí. Es parte del no te metás. Algo habrá hecho, ¿me entendés? Algo habrán hecho. El culto materno. Sí, bueno, la vieja, el tango. La vieja, sí, sí, sí. La vieja quiere más a la vieja, y terminan viviendo y muriendo con la... Se muere la madre en la casa. La soledad y la tristeza. Eso es bien argentino también. Pero eso yo creo que tiene que ver con varias cosas, con el gaucho y con el paisaje. Acá el paisaje es la nada. Sí, bueno, sí. Eso es lo que veían los viajes. La llanura, claro. Sí, claro. La llanura, la pampa. La pampa, claro. Y el tango, el tango que es triste. Y el tango es re triste. Fijate que hasta tenemos un baile, que es el triste, ¿no? Sí, bueno. Hay un baile folclórico, el triste. Sí. Bueno, el mimetismo europeísta, siempre mirando a Europa. Totalmente, siempre mirando a Europa. Bueno, hola. ¿Son actuales estos comentarios? ¿Son actuales? ¿Son de ahora? ¿En qué sentido? Sí, seguimos siendo iguales los argentinos. Yo creo que en muchas cosas sí. En muchas cosas seguimos... A ver, pregúntale a la gente, ¿con quién quiere que se case su hija? ¿Con un obrero boliviano o con un obrero inglés? ¿Qué te responderían? Es así. No te voy a contestar. No, bueno, pero todos lo saben. No, no te voy a contestar. Bueno, pero vos te das cuenta. Con un futbolista, te diría. Ahora, oíme. ¿Por qué ellos nos convencieron que son mejores que nosotros? ¿Por qué? Yo entiendo que ellos pueden tener mejores... Ellos, entendiendo por ellos, el norte. Pueden tener mejores países, pueden vivir mejor. Porque estos son países más jóvenes también. Pero mejores, no son mejores. No hay alguien mejor que otro. No hay una persona mejor que otra. Solo por el hecho de ser. Sí. ¿Me entendés? Y sin embargo nos convencieron de eso. Lo elegante es francés. Lo talentoso es inglés. No, no es así. A veces es así, pero no siempre. No siempre. No siempre. Decime, Jorjito, estuviste viajando, ¿no? Mucho. ¿Dónde fuiste? Mirá, hicimos una cosa para... ¿En Rusia estuviste? Hicimos una cosa para Turner, que es un ciclo que se va a dar ahora en agosto. ¿Para Ted Turner? Sí. Ah, qué bueno. Acá en Argentina para el Canal Infinito. Ah, sí. Y después en... Bueno, en distintos canales en América Latina y en Estados Unidos. Se va a llamar BRIC. BRIC es una sigla que quiere decir Brasil, Rusia, India y China. Ajá. Entonces estuve en Brasil, en Rusia, en India y en China. Ajá. Y hubo un momento que hacía mucho que no estaba tanto fuera del país. Estuve como dos meses y pico. Y fue... Sin regresar a la Argentina. Sí, no volví para nada. Vino a Francia mi mujer. No, vinieron a pasar fin de año a París. Y yo me encontré desde Rusia a Francia. Él la citó en un lugar especial, no, 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 cualquier. Bueno. Vendrán a París. Teníamos que elegir, Bursaco o París. ¿Vos no sos de Bursaco? ¿Vos no sos de Bursaco? No, yo soy de Sarandí, que es la parte pobre de hoy en día. No, vos sos de Mar del Plata. Nacido en Mar del Plata, pero criado en Sarandí. En Sarandí. Bueno, fue agotador porque veníamos de Rusia con, esto es real, 35 grados bajo cero, a India con 35 grados sobre cero en la misma semana. Entonces terminamos todos estos pelos. ¿Cómo aguanta el organismo eso? Es increíble. Bueno, ahí te digo, en Rusia nos morimos de frío. Sí, terrible. ¿Qué estaban? ¿En diciembre, enero? Estuvimos en Siberia, en diciembre. Ah, qué horror. Y fuimos en diciembre pensando que en enero es peor. Ay, ay, ay. Y vos sabés que no podíamos grabar. Salíamos 15 minutos y hubo un momento que se nos trabaron las cámaras. Yo nunca había visto que por el frío se trabaron las cámaras. Se te llenan las lágrimas. A veces es que las lágrimas se hielan también. No, yo estuve en Moscú hace muchísimos años. Y vos tenés el discurso agradecimiento. Dime, ¿cómo no? Vamos. Yo sé a dónde vengo a comer. Ya lo dijiste al aire. Ay, tantas veces que me da la cuenta. 42 veces. Bueno, está bien. No, pero te quería comentar... Una frase del discurso. Ah, no, te la digo entera. Ah, bueno. No, porque creo que se acuerde perfecto. Hace más de 30 años de esto, en un festival de cine. No, pero voy a la pausa. Te quería comentar que estuve en el mes de... Estuvimos en un festival, en el festival de cine de Moscú, que llevamos una película con Daniel, que se llamaba La cigarra no es un bicho. Ah, sí, claro. Estuvo un éxito realmente sensacional. Y que oscurecía a la una de la mañana, recién se hacía anoche. Ah, pero bueno, claro. Era pleno verano, ¿no? Claro, claro. Pero vos sabés que te produce eso, una sensación, el organismo, el físico no está acostumbrado a eso. Pero eso en verano, cuando yo fui, era diciembre, el comienzo del invierno. No sé si es bueno eso. Y se hacía de noche a las 5 de la tarde. Claro, sí. Y era terrible porque estaba nevando todo el tiempo. E India, ahora vas a contar. India es muy impresionante. Es muy impresionante. Muy impresionante. Es que, ¿sabés qué pasa? Existen todavía las castas. Y sí. Y eso marca mucho a la sociedad. Hay tipos que saben que toda la vida van a hacer eso. Las dinastías, las castas. Es terrible, terrible. Y la variedad de idiomas, de... Bueno, aparte, bueno, eso es terrible. En India y en China, en los dos lados. Pero en China es peor. En China no hay posibilidad de comunicarte. Es una cosa imposible. Porque aparte... ¿Y llevaban un intérprete ustedes? No, en todos lados teníamos intérprete. Pero igual, con intérprete también es difícil. No es que con el intérprete era fácil. Los chinos encima, escrito es una cosa y hablado es otra. Según cómo lo pronuncian, es difícil de hablar. El alfabeto. Y tenías que estar llevando papelitos escritos como si fueras sordomudo para dárselo al tipo para que lo leyera. Qué barbaridad. Terrible. No, terrible. ¿Pero te impresionó China? Sí, bueno, Shanghai es... Shanghái, impresionante. Increíble. Shanghái es más lindo que Nueva York, más grande que Nueva York y más moderno que Nueva York. Impresionante. No sabes lo que es. Es increíble. ¿En Hong Kong estuviste? No, no estuve en Hong Kong. Estuve en Shanghái y en Beijing. En la capital y en Shanghái que es el centro financiero. Son países muy fuertes, ¿eh? Bueno, sí. Económicamente. Cuando hablas de los números es... Enorme. ¿Y el comunismo se nota o no ahí? En el gobierno. Sí, pero nada más, ¿no? En Shanghái menos porque Shanghái es capitalismo salvaje total. Ah, sí. Hay shoppings enteros de electrónica de 15 pisos. Pero qué barbaridad. Cada piso con 40 locales, ¿me entendés? Y te ofrece... ¿Y quiénes consumen? ¿Los mismos chinos o...? Está lleno de chinos que consumen. El tipo de... Superpoblación. 1.600 millones de habitantes. Qué barbaridad, Dios mío. En la tumba de Mao, sábado de la mañana, había 12 cuadras de colas. Y nosotros cuando tienen que recibirnos, no vamos. Perdón, de nosotros se cagan de risa, te digo sinceramente. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y me pasó, ya dos chinos me comentaron. La excusa que dio Cristina de no ir porque tenía miedo que el vicepresidente la perjudicara, todavía hoy se ríen los chinos. En serio, ¿eh? Un papelón, realmente un papelón. Y eran los compradores de soja más grandes que teníamos. Y aparte, bueno, y en el otro tema, ¿cómo nosotros vamos a decir no pongan limitaciones a aduaneras y nosotros le ponemos limitaciones a aduaneras? No son tarados los chinos. Es cierto, sí, sí, sí. Pero vino una comisión acá, bueno, ojalá se arreglen, ¿no? Y ojalá nos compren soja y nos compren todo. Sí, pero necesitamos un tipo de política exterior que sea más coherente porque esto no... Más normal, más normal. Bueno, nos vamos a la pausa. Y lo estoy pasando también con vos porque todo lo que hablás es tan interesante, tan apasionante. No, aparte, yo me olvido que están las... O sea, aparte, acá estoy como en casa, sinceramente, porque los conozco a todos. Y además un feriado que hay menos gente, estamos bien tranquilos. Te iba a preguntar, ¿y las vacas realmente se pasean por las calles en India? Sí, se pasean por las calles. ¿En New Delhi estuviste en Nueva Delhi? Estuve en varios lugares en India. Estuve en Nueva Delhi, estuve en Bangalore. No fui al Taj Mahal. Yo siempre quise conocer el Taj Mahal. No, eso es en el norte. Pero no quiero ver tanta miseria, tanta miseria. Yo nunca vi tanta pobreza como en India. Nunca. Mirá que yo en mi laburo he visto pobreza. Nunca vi... Porque ¿sabes qué pasa? No tienen nada. Acá por lo menos tienen una mesa. Sí. Allá no hay mesa, ¿me entendés? O sea, es un lugar que hay ocho viviendo alrededor de un fueguito y no tienen nada, 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 nada. Sí, sí. Bueno, me están pidiendo así. Vamos a la pausa, volvemos. Este ya les mostré, ¿no? Este se los mostré, a ver con qué cámara con esta. Ahí está. Léanlo ahí. Apasionante, apasionante. Qué trabajo que te has tomado, Jorge. Tuve siete años laburando con él. Dios mío, qué barbaridad. Vamos a la pausa, señores. Volvemos enseguida. Continuamos con el señor Jorge. La nata nos va a seguir contando cantidad de cosas apasionantes. Vamos a comer en la pausa, aunque sea un poco. Esto te digo que tiene un perfume, ¿eh? Está muy bueno. Un aroma riquísimo, ¿eh? Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos, señores. Ya estamos en el aire. Bueno, recién nos avisaron que Canal 7 va a transmitir lo que ayer no salió al aire por el tiempo, porque llovió tanto. Y en el Bicentenario, no, en el paseo del Bicentenario. Sí, 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 sí. Que está muy bien eso, ¿eh? Cada provincia tiene su estante. Su estante, sí. Me dijeron que hay comidas típicas y artesanías. Yo lo que he visto en televisión, no he ido, pero lo que he visto en televisión, me gustó. Fue mucha, mucha gente. Muchísima, pero muchísima. No sé si un millón. Había diarios que decían 300 mil. Igual es mucha gente, ¿no? Bueno, pasaron finalmente, ¿no? El comercial del Bicentenario. Comercial del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Mírenlo, se va a sorprender de lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya lo vieron. Las cosas de la televisión. Iba antes, pero va. Iba antes. Decime, Jorgito, ¿cuántos gatos tenés en tu casa? Tres y Peña. En cambio de dejarme plata, el hijo de puta me dejó un gato. Me dejó un gato. ¿Qué se llama cómo? Cuca. ¿Se llamaba ya? Sí, se llamaba Cuca. Yo no lo hubiera puesto, pero se llamaba Cuca. Y Cuca, pobre, los gatos son terribles porque defienden su territorio. Ah, sí. Y Cuca está siendo perseguida por dos de los gatos todo el tiempo. Y el otro día a las tres de la mañana yo escuché un grito desgarrador y era Cuca. Digo, chao, la mataron. Pero no, era solo un mordiscón que le dio otro de los cuatro. No, porque le dieron una nota donde decías que cuando un gato se sube... Ajá, eso me contaba el Gordo Soriano. Ah, ¿sí? Ah, porque a él le gustaban los gatos también. El Gordo Soriano tenía también un par de gatos. Esperá que le cuente al público. Cuando se sube sobre un escrito tuyo que estás trabajando en un libro, pensás, esto va a ser un éxito. El Gordo Soriano estaba convencido de eso, pero convencido en serio, ¿eh? Sí. Yo me convencí por amistad con el Gordo, pero no estoy tan convencido. La cuestión es que cuando estábamos haciendo Página 12, estábamos haciendo los números cero en el 87. Íbamos a comer siempre en un restaurante atrás del San Martín, Claudio se llamaba, que no sé si todavía está. Y en un momento nos paramos en un local vacío, no sé por qué. Ah, porque había un gato y el Gordo se acaricia, se agacha a acariciarlo. Y vos sabés que se entró a llenar, empezaron a aparecer, habrán aparecido seis gatos más. Y el Gordo me dice, el diario va a ser un éxito. Y por supuesto, siempre se acuerda de eso. Y después, varias veces pasó que los gatos se ponían arriba del diario. Entonces yo estaba convencidísimo. Que era un éxito. Cuando salió Perfil, el domingo que salió Perfil, yo traigo el primer número de Perfil a mi casa, desde el taller, todavía no estaba en la calle. Y vienen dos de los gatos y se ponen arriba, entonces los llamé a Fontevecchia a las tres de la mañana. Éxito seguro. Éxito seguro. Hagan la teoría del gato. Y con críticas te fallaron. Y con críticas fallaron. Pero ahí no me falló el gato, falló el financista. El financista. Tuvimos un financista demasiado audaz. Ah, sí. Sí. Y no pudimos nosotros... Está muy bien hecho el diario. Bueno, gracias. Sí, muy bien hecho. Buena información. Siguió bien, después también... Bueno, yo ya salido. ¿Y los despedidos en qué quedó la gente que... No, estamos viendo, se está viendo qué pasa con eso. Todavía no hay... Quedó mucha gente afuera, ¿eh? Bueno, hay que ver qué hace Mata con eso. Él es responsable por la gente, ¿no? De quienes de Mata el diario, ¿no? Sí. De Mata, que es el tipo que tenía aerolíneas en un momento. Sí, 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 sí. Salieron artículos ya en España y todo, criticando la actitud de él de dejar a todo el mundo en la calle. Sí, sí. El día de los martinferros estaban alentados. Hay una cosa, sí. Estaban todos, había una manifestación. Ayer se jugó un partido de fútbol en solidaridad. Bueno, la gente se está movilizando todo lo que puede. Hay que... O sea, acá es básico que el diario vuelva a salir. Yo creo que... ¿Con el mismo dueño? Que fue un error... Es que fue un error dejar de salir. Yo creo que habría que haber buscado alguna medida de fuerza distinta. ¿Tenían avisos del gobierno o no? Nada. Mirá, en un año Página 12 tuvo 42 millones y crítica 2. En el mismo periodo. No, es imposible. No, el gobierno hizo todo lo posible por joderlo, el diario. Todo lo posible. Incluso se dijo desde el gobierno, los vamos a fundir. Era un momento. Desgraciadamente tuvieron razón. Pero, bueno, nada. Ahora lo que hay que ver es que Manta se haga cargo. Nosotros fuimos al lanzamiento, ¿te acordás? Sí, cómo no me ves. La facultad de Derecho, que fue preciosa. Me acordaba hoy, porque hoy en la tertulia de la cadena SER, le comento a Boris, que venía a verte, y me dice, sí, que estuvimos con ella en el diario. Sí, señor. Sí, sí, sí. El lanzamiento en la facultad de Derecho. Sí, sí, sí. En el salón de actos. Muy lindo. Estuviste muy generoso en venir. No, no, no. Para mí fue importante que vinieras también. Estaba encantado. Estaba encantado. Decime, Jorge, ¿cómo ves el panorama electoral para el 2011? Mirá, hace un año yo te hubiera dicho que el gobierno pierde, pero hoy yo te diría que vuelven a ganar. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál sería la fórmula? No, no sé cuál sería la fórmula. Representándose a Kirchner. ¿Sabés qué pasa? Va a haber un año económicamente tranquilo. No, sos el único que lo dice. Hay una cosa que... ¿Qué subió en las encuestas? En las encuestas está subiendo. Yo creo que hay más desacuerdo en la televisión que en la calle. La gente no putea tanto el gobierno en la calle. Pero aparte hay otra cosa. ¿Pero qué será? ¿Económicamente anda bien la Argentina? A ver, la Argentina anda mal, pero no se nota cuál es el problema. ¿Me entendés que...? O sea, esta gente tiene suerte encima porque la consultor internacional no perjudicó al país. El país tiene suerte. Sí, sí. ¿Por qué no nos perjudicó? Porque estamos tan afuera de todo. No es que no nos perjudicó porque somos buenos. Acá nadie pone un peso. Entonces no cambió nada. ¿Me entendés? Pero bueno, ellos lo venden como que gracias a ellos no nos perjudicó. Yo lo que creo es que si hoy hubiera elecciones, gana a Kirchner. La oposición es un papelón. ¿A quién votás de la oposición? ¿Quién te gusta de la oposición? No, no sé. Nadie, no sé. Cobos. Yo no votaría a Cobos. A Dualde tampoco. No hablo de votar, te doy nombre. No, Dualde no tiene gran capacidad electoral. Cobos... Reutemann se abrió. Cobos, ¿sabes qué pasa? Va a tener el fantasma de la Alianza en su cabeza. O sea, el de la Alianza y el de la Rúa. Porque ¿quiénes están? A ver. Cobos. Bueno, de Narváez... De Narváez. De Narváez vamos a ver si. No, bueno, está como gobernador. No puede ir como candidato a presidente. Si la justicia le da a él. Yo por lo que sé, la corte no se lo va a dar. A menos que cambie la composición de la corte, no lo van a aprobar. Macri. Macri. Macri no hizo una buena gestión en la ciudad. No entiendo por qué la gente lo votaría en la nación. Pero en el interior lo quieren mucho, ¿eh? ¿Viste que Aníbal Fernández se enojó por todo lo que yo digo? Aníbal Fernández dijo de vos cada barbaridad. Sí, qué feo todo lo que ha dicho. Qué poco caballero, ¿eh? Sí, sí, poco caballero. Está demasiado mal educado, Aníbal. Sí, sí, muy poco caballero. Cosas muy feas. Sí, pero ¿y por qué te tienen tanto europeo? No sé, no sé, porque... ¿Alguna vez lo trajiste acá? Hace muchos años, me parece. ¿Sabés que no me acuerdo? Creo que últimamente lo invitaron, ¿no? Y no quiso venir. Y la de por si o por no. Y entonces, no sé en qué quedó, no sé en qué ha quedado. Pero no vino. No, no ha venido, no. Pero dijo cosas muy desagradables, sí. Sí, muy feas. Muy desagradables. A mí es como que te tiene como objeto de odio, ¿viste? No, pero él está enojado con mucha gente, con la granata se loco también. Sí, está bien, pero... Bueno, yo cuestiono mucho al gobierno, digo cosas que no me gustan, que para mí están mal. Y bueno, y él... Para ellos, ¿sabés qué? Es difícil que vos cuestiones al gobierno por lo que vos representás, porque vos no sos una intelectual de izquierda. Entonces, que a los intelectuales de izquierda que critiquen al gobierno no les importa un pito. Pero que vos critiques al gobierno les preocupa mucho más, porque vos llegás a un tipo de... vos sos mucho más popular. Y eso les preocupa. No les gusta. ¿No sabés que él estuvo muy amable conmigo una vez? Porque una vez sufrí un robo en mi casa, y una persona de mi equipo que estaba en contacto con toda la gente del gobierno, ¿viste? Que siempre hay que estar en contacto con... Sí, sí. Lo sabrás muy bien. Y este, bueno, total que se conectó con él, dijo... Ay, me llamó. Él dice, mire, yo le puedo poner una camarita chiquita en su casa, que usted ni se va a dar cuenta para saber quién era que me robaba. Me robaban alhajas. Una persona que yo tenía en la casa. Ah, mirá. ¿Y supiste al final? Sí, supe quién era. ¿Y la denunciaste? Sí, pero no le encontraron nada. Y esta persona me hizo un juicio. Le tuve que pagar encima. Me estás jodiendo. ¿Verdad? Le tuve que pagar. Es ridículo, ¿no? ¿Cómo que te hizo un juicio? Sí, sí. Por difamación o porque, bueno, fueron a la casa a investigar, a ver si había elementos míos, alhajas. Y me hizo un juicio. ¿Y te lo ganó? Sí, sí. Le tuve que pagar una suma bastante importante. Sí. No puedo creer. Qué terrible, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, esto de Aníbal, sí, a mí me llama la atención que sea tan mal educado. Tan mal educado. Yo las últimas declaraciones que leí estaba como un poco zarpado. Porque una cosa es que vos critiques y otra cosa es que faltes el respeto. Me parece que, yo ahora no me acuerdo exacto, pero dijo ignorante. Sí, 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 dijo que sí, pero sí, no me acuerdo. Ignorante, dijo. Aníbal, te vamos a tomar un examen a ver si vos sos tan culto. No sé, a mí, bueno, me molesta, a todos nos molesta que un funcionario, tan alto funcionario del gobierno, un jefe de gabinete, se ocupe de una conductora de televisión. Este gobierno tiene un rollo con la prensa que no se puede evitar. Sí, sí, qué terrible, ¿eh? Sí. Porque yo dije el otro día que este gobierno odia al periodismo. Esto que estamos diciendo lo desgraban y hoy a la tarde lo leen. Ah, no, no, él dijo que tenía todo grabado, todo lo que yo había dicho, todo, todo. Sí. Tienen que estar gobernando, ¿no? Leyendo las boludeces que decimos nosotros, ¿me entendés? Sí. O sea... No, porque yo dije, en una oportunidad dije que me habían mandado la AFIP. Que fue una coincidencia, le han mandado a mucha gente, a todo el mundo le han mandado. Yo con cuánta persona hablo, a mí también, a mí también. A nosotros nos han hecho integrales de la AFIP entera. Sí, sí. Yo tengo todo en orden. Eso que van y se instalan en la oficina y se quedan tres meses, eso nos pasó dos veces. Bueno, eso parece que le molestó, pero bueno. Yo seguiré hablando y diciendo las cosas que no me parecen bien. Es increíble como en el Poder no se dan cuenta cuántos ministros del interior viste pasar. Miles, miles. Ellos tendrían que pensar en eso, un segundo. Vos estás acá, los ministros... Pero bueno, ¿cuántos jefes de gabinete vimos pasar? Miles también. ¿Cuántos políticos vimos pasar? Déjense de joder. O sea, nosotros todavía estamos acá y ellos se fueron a la casa. Pero además no puede ser que alguien hable en contra del gobierno y sea ya un adversario, un rival, un adversario, un enemigo más que un adversario, un enemigo. No puede ser eso. Bueno... ¿A vos te molestan o no? No, no. Yo tengo una relación rara con ellos porque ellos son fanáticos de cosas que yo hice. Vos imagina, ellos tienen página 12. Yo hice página 12. O sea que en un punto ellos piensan parecido. Y bueno, pero cambió la orientación. Pero lo que pasa es que, claro, cambió mucho. Conmigo tienen una relación de respeto, pero tampoco me dan una mano en nada. O sea, me hacen todo lo difícil que se lo puede hacer, me lo hacen. Pero, bueno, de hecho, yo sigo sin estar en aire. Estoy en el cable. Ya, sinceramente, a esa altura me da lo mismo porque mido mucho. Pero yo creo... ¿Te gustaría estar en un canal de aire? Si no me molestaran con el contenido, sí. Tengo una ventaja... ¿Acá tuviste dificultades cuando estuviste? ¿Hasta que me echaron? No. ¿Por qué te echaron, Jorge? Uy, otra vez la voy a contar. No, porque el público se regla. Es como tu discurso de la Unión Soviética. Bueno, pero todavía tiene éxito. Porque se renovó el público. ¿Sabés cuántas señoras y señores? Había, un día, Carlos Ávila, que ahora me lo encuentro, me abraza y me dice, yo no fui, yo no fui. Pero bueno, Carlos Ávila me dice, ¿por qué no vas a Casa de Gobierno a preguntar si hay problemas con vos? Yo digo, qué raro, ¿cómo voy a ir a Casa de Gobierno? Bueno, está bien. Entonces le dije a Moya, a mi representante, y llamo a Casa de Gobierno y voy. Fui, yo, Jorge, era nada, no fui encapuchado, nada, todos me vieron. Hablo con Kirchner y en ese momento con Alberto Fernández. Estaba Kirchner donde estás vos y Alberto Fernández ahí. Ah, no, perdón. Ahí Miguel Núñez y ahí Alberto Fernández. El vocero, el vocero Núñez. El que era entonces vocero mudo. Era un cablón. Era el vocero mudo. Me acordé que, pava, del mudo del zorro. ¿Te acuerdas del mudo del zorro que le hacían así? Sí, cómo no, pero sí. Era Bernardo, era como Bernardo. Bueno, le digo a Kirchner, el presidente me manda Carlos Ávila a preguntar si hay algún problema conmigo. Dice Kirchner, este Ávila es un hijo de puta. Digo, bueno, nos quiere meter a nosotros en un problema. Digo, mire, está todo bien, yo no tengo problema con nadie. ¿Usted tiene problema conmigo? No. Me dice Alberto, yo lo voy a llamar y le voy a decir que está todo bien. Le digo, ¿por qué no lo llamás? Pensando, miro la hora, siete de la tarde. Digo, todavía está en el canal, llámalo. Y me dice, no, lo llamo mañana. Bueno, al otro día lo llamo a Alberto y me habían cancelado el contrato. Tenía un contrato por dos años y me lo sacaron. Y Alberto me dice si quiero ir a Canal 7. Digo, mira, yo nunca laburé para el Estado, a mí no me gusta laburar para el Estado. Si yo puedo generar la plata para que me paguen, déjenme tranquilo, laburar en un canal privado, prefiero. Gracias. Prefiero toda la vida. Y así fue. Y esa fue la última vez. ¿Antes de eso? ¿Te pagaron algo? No. ¿Te resarcieron? No, nada. No, nosotros no quisimos tampoco. Ah, no quisieron. Mirá, esas cosas son... Es tan difícil el tema de hacer un juicio a un canal. Porque haces un juicio a un canal y después todos los demás canales te cagan. Es así. Yo hace años le gané un juicio a Canal 7, a TC era, a TC. En la época. ¿Te acordás cuando nos sacaron a Tato Bores y a mí? Sí, claro. Y yo le hice un juicio al Estado. Estaban los militares en ese momento. Y le hice un juicio. Tato me dijo, no, hablamos todos los días con Tato, pobrecito. Qué divino, Tato. Personas tan adorables. Y entonces me decían, no, mierda, yo no le hago juicio. Y yo sí, mi marido, Daniel Tiner, dijo, bueno, si le vamos a hacer juicio, porque esto no es posible que tengas un contrato firmado y que no, que te lo rescindan así, de buenas a primeras. Y vos sabés que gané. Y fue una victoria. No, pero eso es distinto porque es el Estado. Ahora, yo te digo, vos estás en el 11, le hacés un juicio al 11. Sí. O al 13. Y no laburás nunca más ni en el 11 ni en el 13. Sí, es cierto, sí, sí. Pero ¿supiste por qué? ¿Por qué fue que te sacaron? No. No. Lo que sí supe, que después fue evidente, es que en ese momento el canal recibía, te voy a dar un número cualquiera, ¿eh? Pero recibía 100 de publicidad oficial y cuando yo me fui, empezó a recibir 300. De un mes para el otro, fue increíble. En diciembre recibía 100, yo estaba. En enero yo no estaba, recibieron 300. Y ahora, ¿dónde estás? Es el canal de Pierri, ¿no? Es un canal de Pierri, al que vi una vez. Ah, mira qué bien, me interviene. Nunca, lo vi el día que me ofreció hacer el programa y después nunca más me llamó, nunca más nada. O sea, estuve un año ya y todo bien, realmente. Realmente, aparte, ¿sabés qué? Es la tele. Como medimos mucho, está todo bien. Viste que cuando medís mucho... Todo vale, todo sí. Te aplauden en la pasilla, dicen a todos que sí, te regalan flores, es así. Y si no, no te saludan. Y cuando no medís no te va a volar a nadie, es así. Qué terrible, qué crueldad, ¿no? Viste que la legislatura porteña ha rechazado la propuesta de declarar visitante ilustre al presidente Hugo Chávez, ¿eh? Es eso, ¿no? Yo lo leí hace dos o tres días, sí, sí. En cambio van a... Yo paso de un tema al otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Van a recibir la distinción el presidente de Correa, de Ecuador es Correa, ¿no? Sí, yo lo entrevisté hace mucho. ¿Ah, sí? Hice un programa, mirá vos qué raro. Me llaman de Ecuador para hacer un programa para la televisión ecuatoriana. Ajá. A donde yo entrevistaba al presidente. Y lo hice una hora. Me fui para allá, lo hice, salió al aire, lo vio en todo el país. Lula de Brasil también. Es muy inteligente, Correa. Es un tipo inteligente, Correa tiene dos másteres en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Un tipo interesante. Lula de Brasil, que más Pepe Mujica de Uruguay también, ¿no? Y me parece que Evo también, ¿no? Evo Morales debe estar. Ah, no, y el de Paraguay también. Lugo también. Lugo. Viene con sus hijos, digo, no, viene con los hijos. Bueno, tengo mensajes, Mirta, felicitaciones por el programa. Por favor, manden un beso a Barbarita, Verónica de Tucumán, Barbarita. Qué divina, mi hija debe ser. ¿Qué hija, Barbarita? No, Barbarita de Tucumán. Ah, Barbarita Flores. Barbarita Flores. Está re grande. Yo la última vez que fui a Tucumán, hace, no sé, dos, tres años, no la conocí. Yo estaba en una librería firmando libros y me pasa por al lado Barbarita Flores. Y yo no la veía hacía años también. Y está hecho una chica divina, divina. ¿Quién es Barbarita? Es la chica de Tucumán que tenía hambre y que lloró por la televisión. Ah, esta chiquita, pobrecita. Que esa tiene, no sé, 18 años. Pero pobrecita, sí, sí, que la presentaron en todos lados. No recordaba, honestamente. Sí, claro. Disculpame, Barbarita. No recordaba que se llamaba Barbarita. Sí, que la presentaron. Sí, sí, sí. Estaba pobrecita, sí. Te acordás, terrible. Una cosa espantosa. Sí, sí, en Tucumán. Sí, sí, qué terrible. Jorge, lo felicito por todo lo que hace. Un beso a Ana María de Ramos Mejía. Gracias. Es una pena que muchos argentinos lleguen al Bicentenario de la Patria sin trabajo y muriéndose de hambre. Francisco de Neuquén. Basta de acomodos en la política. Necesitamos que nos gobiernen personas capacitadas, dice María Elena de Olivos. Qué bueno sería eso, ¿no? Que la gente que gobernara supiera. Sí, sí. Sí, porque yo a veces pienso, vos haces un trabajo, el tuyo, el mío. Tenés que saber para hacerlo. Sí, por lo menos tener un timing, saber, tener una idea, leer, no sé, cierta... No hay que subestimar a nadie. Para todo tenés que estar preparado. Pero, ¿y el que no sabe gobernar qué? Bueno. ¿Qué? Sí, claro. Hay que aguantar. Eso decía Mafalda, ¿dónde está la escuela para presidente? Sí. Es cierto, no hay escuela para presidente. No hay escuela para padres. Ahora, en los ministerios, que son los más específicos, podría tranquilamente pedirse idoneidad. ¿Por qué no? El ministro de salud pública tiene que ser un médico, un sanitarista. Bueno, el de justicia tiene que ser un abogado vinculado al tema de la justicia. En cada ministerio puede haber tipos idóneos. No está mal pedir eso, porque es lo menos que se puede pedir. De golpe que hay un tipo que no entiende nada. Bueno, a los jueces sí les hacen, ¿no? Obvio, los jueces dan examen. Es que en realidad a la administración pública habría que entrar por oposición, por examen, dando examen. Sí. Y eso se dejó de hacer hace años. ¿Y qué es lo que más te preocupa, Jorge, de nuestro país? Que nos tomemos las cosas en serio. Y me parece que al final nunca lo hacemos. No, no, pero de lo diario, de lo que vivimos. No, bueno, vos me decís... Inseguridad. Inseguridad, desocupación. Sí. Esas dos cosas, más que nada. Que no haya proyecto. Lo que no haya proyecto es importante, porque no se sabe qué país va a haber en cinco años, ¿me entendés? La gente no pone guita porque no sabe qué carajo van a hacer con ellos. Inflación también, inflación. La inflación, el tema de las mentiras. Hacer Clarín sacó, viste, por la votación, la gente votaba, ¿qué es lo que más le preocupaba? Es seguridad, ¿no? Seguridad, seguridad. Lo que pasa es que una cosa depende de la otra, porque la seguridad, mientras la crisis económica sea tan grande y haya una barrera tan grande entre un tipo que vive en La Matanza o sea, un tipo que vive acá, el problema de la seguridad nunca se va a arreglar. Es así. ¿Nunca se va a arreglar? Es que es un problema que no tiene solución mientras las cárceles sean como son. ¿Para qué va un tipo a la cárcel? Se supone que va a rehabilitarse. Mentira, no va a rehabilitarse. Todos saben que es mentira. Para que no siga cometiendo delitos. Solamente. Lo único que ganás es eso. Pero después el tipo sale peor cuando sale que cuando entra. ¿Me entendés? Yo creo que es un problema complejo que no se arregla solo diciendo más represión. Con más represión no alcanza, no sirve. Hace falta educación, hace falta que la gente esté mejor, hace falta que haya menos hambre, menos lumpenaje, que haya laburo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Imagínate un chico hoy en la provincia. ¿Qué futuro tiene? Te vos decís, están en las esquinas tomando cerveza. ¿Y qué carajo van a hacer? Si no tienen una familia que los contengan. Cada vez más villas. Cada vez crecen más las villas. ¿Te das cuenta? Imagínate un pibe en una villa. Que el pibe tiene las mejores intenciones. ¿Cómo hace para estudiar? ¿Cómo hace para comprarse los libros, irme, ¿entendés? ¿Y cómo se hace para terminar con todo eso? Bueno, hace falta que el país crezca, hace falta más distribución. Hace falta que la gente que tiene más guita pague más impuestos. Que no se robe. Que los políticos no afanen. Es una serie de cosas. Y también hace falta tiempo, porque no se arregla en una semana. Hay como, viste, siempre la gente quiere que se arregle mañana. Mañana no se arregla nada. Y hay que laburar. Eso me parece que le falta. No se arregla en los gobiernos, si no se arregla ese tema. Porque no nos decidimos a hacer las cosas en serio. Y no hay un liderazgo en serio. Yo lo que creo es que la gente, si está convocada por un tipo al que le cree, la gente hace el esfuerzo. Pero bueno, nunca hay... Qué lástima que la oposición se va a unir, ¿te parece? ¿Se van a unir algunos? Mira, si se unen, yo quiero que se unan por lo que piensan y no por el espanto. Porque solo si se unen por el espanto no sirve. Si solo se unen porque odian a los... Claro, que nos unimos porque odiamos a tal. Eso no alcanza. Porque después se unen tipos muy distintos. Se unen para hacer gobierno, por el poder. Pero para hacer gobierno tenés que pensar parecido. Tenés que pensar parecido. Porque si no después es un quirómbro en el gobierno. Bueno, con la alianza tuvimos la demostración. ¿Me entendés lo que quiero decir? Por eso te digo. Qué cosa el poder, ¿no? Y una vez que lo tienen no saben qué hacer con el poder. No, por eso el poder tiene que tener controles. ¿Cuáles son los controles? El parlamento, la prensa. ¿Y qué opinás del gobierno? Para eso sirve la prensa. ¿Está a favor del gobierno, Menem? Mirá que falló tres veces. Menem es el típico político. Es el típico político regional. Pero ha fallado tres veces. ¿Se casó, Menem? No, dicen que no. Dicen que se casó, ¿no? Yo escuché a Sulemita diciendo que no. ¿Que no? Ha cambiado a Sulemita, ¿eh? Eso de que fue a ver al hermano cuando tuvo el accidente. Está bien. Sí, pero físicamente. Vos decís que se operó de vuelta. No sé, para mejor. Está muy bien. Lo que haya hecho está muy bien. Está bien, sí. No me fijé, realmente lo dije. Pero a mí el doctor Menem me sorprende porque, qué sé yo, que haya fallado tres veces a favor de este gobierno. Le ha hecho un favor. Es un político típico. Que le han dicho cosas horrendas. Le convenía hacer eso y lo hizo. Es un típico político de la vieja escuela. Que se tocó las partes pudendas el presidente cuando lo nombraron. No, esas cosas no se pueden olvidar. Ay, es ahora. Sí, qué barbaridad. La gente se olvida de esas cosas. No hay que olvidarse. Sí. ¿Vos te acordabas de eso? No, me hiciste acordar ahora. No es muy serio, ¿no? Que el tipo... ¿Queda mal decir las partes pudendas? Lo que pasa es que si decís que se agarra los huevos es peor. ¿Sabés que lo pensé? Tiene cierto toque, escuchá, tiene cierto toque campestero de los huevos, ¿no? ¿Cómo lo disimulo? ¿Cómo se dice? No, claro, pero parte pudenda que es muy... Horrible. Es muy políticamente correcto. Espantoso. ¿Querés que te diga? Jamás digo esas palabras. Jamás, jamás. Horroroso. Y además antiguas, pasadas de moda. Decime Jorge, ¿sos un hombre rico? No. ¿Viviste en tu trabajo? No, vivo el laburo. ¿Sí? Ojalá tuviera guita. No, no tengo nada en contra de eso, pero... Sí, sí. No, vivo el laburo. A lo largo de los años gané realmente bien y así como gané bien también me lo gasté. Sí. ¿Te gusta vivir bien? Eso tiene que ver con otra cosa. Mira, cuando vos te das cuenta que podés generar la plata, deja de ser un problema. Porque la plata no sirve para nada, sirve para usarla. No, si estás enfermo también, ayuda. Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Pero, va, yo no soy un tipo así agarrado con la guita, para nada, para nada. A mí me gusta. Pero vivís en un palacio. Ay, qué palacio. Vivo en un edificio, mirá, vos hablabas de la Argentina... Se llama el palacio, bueno, no voy a decir dónde porque, bueno, con el tema de la seguridad. Vos hablabas de la Argentina del Centenario. Sí, es preciosa la casa. La casa donde yo vivo, que la alquilo, que ojalá fuera mía, está construida en el año 27. Y la trajeron entera de Francia. Ah, ajá. La familia, la familia que la ha construido. Esta familia, una locura. Y bueno, esa era esa Argentina. Esa Argentina, los pasillos son inmensos. Pero aquí en tu libro contás cómo vivían los argentinos, cómo vivían en París. Y la oligarquía argentina. Escúchame, los Sanzaga iban, viajaban a París con la vaca, en el barco... Para tomar leche fresca. Y tiraban la vajilla al mar después de usarla una vez. Eso lo leí en el libro, sí. Sí, claro. Bueno, de ahí viene lo de tirar manteca al techo. Ah, claro. Jorge Nioberi, que era uno de los conchetos estos, estaban tan aburridos, que no sabían qué carajo hacer, que en un momento agarraron panes de manteca grandes en una fuente y lo tiraban al techo para que se pegara y a ver cuánto tardaba en caerse. Mirá vos. Ese es el origen de tirar manteca al techo. Los franceses decían riche como un argentino. Ah, sí, lo decís también, rico como un argentino. Qué increíble. Increíble. Qué época es. Ahora, uno es irresponsable. Los tipos se gastaban la guita del abuelo, del bisabuelo. Sí, sí. Y así es como grandes fortunas. Hay uno que vos contás que lo mandaron buscar porque se estaba quedando sin cincar. Un albear, me parece que era. Un albear, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vos ves las casas donde hoy es la Embajada de Francia. Sí. Era una de las casas de ellos. La Embajada de Francia, sí, sí. Creo que de Albear vivía ahí. ¿De quién? Albear no vivía ahí. De los Albear, de los Bosch, me parece. No estoy muy segura. No sé. No sé, pero son grandes casas. Pero bueno, esas casas, la Embajada de Brasil, esas casas así. Esa era de los Pereda, de la familia Pereda. Imagínate, una familia viviendo ahí. Una familia, sí. Que eran terratenientes todos. Sí, sí, el Palacio de San Martín, que el canciller vivía en el Palacio de San Martín. Esa era de los Sanchorena, sí, en frente a... El Palacio de San Martín, claro, donde era la cancillería. La cancillería, sí. Sí, sí. Magdalena vivió ahí cuando era chica. Gracias. Porque el padre era canciller. Era diplomático, sí, sí. No, fue canciller. Ah, fue canciller, sí. Sí, sí. Fue canciller, tenés razón, el doctor Ruiz Guiñazú. Decime, ¿cómo estás de salud? Bien, mejor. Bien, ¿no? Sí. Me operaron. Sí, yo leí. Sí, tuve una cosa. Tenía un sachet de leche metido. Tenía un litro y medio de agua abajo del corazón. No me digas. Sí. Se llama pericarditis. Pericarditis. El pericardio es una bolsita que está alrededor del corazón. Y normalmente tiene un centímetro de líquido. Yo tenía un litro y medio, tenía un sachet y medio de leche ahí abajo. Siempre exagerado. Y no podía respirar, no podía caminar, pero no se ríe. ¿Vos no fumás más? Ah, te diste cuenta. ¿Vos no fumás más? No, sigo fumando, pero fumo muy poco. Me acabo de dar cuenta que no encendió ningún cigarrillo. Y vos no me pusiste cenicero. No, no, no. Ahí estuviste mal. Antes me ponía cenicero, pero no fumé, no fumé. Yo me acuerdo cuando debutó en el Maipo que el contrato decía que debían perder. Sí, y acá también, en América, Cláusula 24. Porque aquí no se fuma en este canal. El señor Jorge Ernesto Laranja. Yo tengo autoridad papal para fumar. ¿Jorge Ernesto te llamás vos? Sí, con mi papá. Mi papá se llamaba Ernesto. ¿Y te gustó hacer el teatro de revistas? Fue divertido. Duró más tiempo del que yo hubiera querido. Sí. Y duró un mes de más. Pero te fue bien más o menos, ¿no? Fue ahí. No fue guau, tampoco fue un papelón. Qué sé yo, para la experiencia estuvo bien. Vos viniste dos veces. Fui al estreno, ¿eh? Fuiste al estreno y después volviste una vez. Después lo vi otra vez, sí, sí. Qué sé yo, era raro. A mí Patalano es un genio. Es un amoroso ser. Es un amoroso ser absolutamente encantador. Y él, Ricky Pascos, conocí un montón de gente que no hubiera conocido nunca. Seguro, claro. Vos me decís, ¿lo volverías a ser? No, yo no quiero ser actor ni nada, no lo volvería a ser. Ahora, la experiencia estuvo buena. Fue molesta la crítica. Pero eso porque los periodistas de espectáculos son todos unos hijos de puta. No todos, casi todos. No todos, no todos. Pero no, los periodistas de espectáculos son terribles. ¿Alguna cosa? Es que no estabas bien, Jorge. No estabas bien. No te gustó. Yo no te veía ahí. No, no te veía. No era para vos. No, 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 no. Vos sos un gran periodista, sos un excelente escritor, pero no te veía ahí. No me veías con él. No, no, no. Así que no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No, no, no. No te preocupes. Jorge, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a escribir otro libro? No, estoy editando. La gente cree que después del viaje uno va y estoy editando. ¿Estás editando? Estoy editando BRIC. Son 250 horas. ¿BRIC con CH final? No, no, no. BRIC solo. B-R-I-C. Ah, y C. Tenemos que hacer 10 capítulos. Hablas de China, pensé que la ponían las CH. No, no. Es, son 10 capítulos. Ojo que BRIC en francés es ladrillo, ¿eh? En inglés también. Pero es con C-K. Sí, C-K. ¿En francés también? Sí. C-K. Ah, mirá. No, es Q-E. BRIC. Ah, mirá. Y los encendedores son BRIC. Ah, eso te iba a decir. Con T final. Con T. Era parecido a encendedor. Sí, muy parecido, sí. Bueno, te voy a hacer un ping-pong. ¿Querés que te haga un ping-pong? Dale. Bueno. A ver, atención, señores. A ver, venga que se fue la productora que se fue. Venga. A mí me gusta tener a toda mi gente alrededor, ¿eh? Porque si no es como que no les interesa. Ahí me voy porque está aburrido. Ping-pong. Jorge Lanata. Doctora Cristina Kirchner. Dos palabras y poquitos. Yo te voy a repetir a lo que ya te dije alguna vez. Es alguien que cree que sabe. No hay nada peor que alguien que cree que sabe. Es peor alguien que cree que sabe que alguien que no sabe. ¿Qué me decís? ¿Que no es inteligente? Quiero decir que es una creída. Ah. Bueno. Doctor Néstor Kirchner. Es un tipo muy hábil. Es lo que se llama un animal político completo. Es un tipo inteligente. No es un estadista, es un político. Pero... ¿Está bien en el UNASUR? No, creo que es un cargo que le queda grande. Sí, sí, yo también pienso. Sí, sí. Creo eso. Ah, esperen, que no se enoje a Aníbal. Disculpe, Aníbal. Disculpe. Doctora Lilita Carrió. Lilita yo creo que está loca, pero que es... Es muy valiente. Es muy valiente. Es muy inteligente. Y tiene una visión macro de la política, una visión de toda la política que a mí me parece interesante. Pero dice cosas que nadie dice. Se anima, se atreve. Bueno, a Francisco de Narváez. Mirá, hablamos un par de veces. A mí me parece un tipo interesante que tiene que tener... O sea, que necesita trayectoria política. Es un tipo que acaba de llegar. Hay que verlo en la cancha, hay que verlo laburando, hay que verlo... Todavía no se lo vio. Sí, un cargo importante, claro. ¿Me entendés? Yo creo que él se va a tirar a gobernador, ¿no? De la provincia. Mirá, acá hay un problema que es que todos quieren ser presidentes. Sí. Y no puede ser, ¿me entendés? No puede ser. Hacen falta intendentes, hacen falta gobernadores. Sí, sí, sí. Hacen falta laburar y mostrar cómo laburan. Ojalá sea presidente de gobernador. Ojalá. A lo mejor eso sería una buena... Sí, yo creo que andaría muy bien en la provincia. Sería una buena oportunidad de mostrar qué es lo que puede hacer. Guillermo Moreno. Ah, Moreno. Y es un patotero. Es un patotero que está totalmente fuera de tiempo. Fuera de tiempo. ¿Está haciendo daño? Se vino del túnel del 70 para acá en el túnel del tiempo. Sí, está haciendo mal muchas cosas y hay cosas que después va a ser complicado arreglar. Pero alguien le indica qué es lo que debe hacer. Moreno no actúa solo, es como De Lía en su momento u otra gente. Digo, Moreno y Kirchner son parecidos. Doctor Eduardo Dualde. A mí, en su momento, me... Subió en las encuestas, sí. Yo lo escuché a Dualde diciendo que iba a dejar la política. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Y pensé, qué bueno que alguien deje la política. Y ahora volvió. No sé, no me parece bien. Si el tipo dijo que iba a dejar la política... Daniel Scioli. Scioli es increíble porque nada lo afecta, es una cosa... Tiene un discurso para todo. Tiene un discurso para todo y además tiene crisis terribles y pasa de las crisis... Bueno, muy hábil. Es muy hábil. Camina en el medio de las llamas. No va a ir al Colón esta noche, está invitado, pero no va a ir. No, no, en solidaridad con la presidenta no va a ir. Yo creo que tiene que buscar... Que va a ir es el canciller Tayana. Yo creo que tiene que buscar su camino propio y dejar de obedecer a Kirchner. En su momento él iba a ir a la capital... Pero entonces no le mandan fondos. Bueno, está bien, pero en algún momento vos tenés que hacer tu propio juego y demostrar que sos vos, ¿viste? No puede ser que siempre... En su momento él iba a ir a la capital, Kirchner le pidió que no, fue a la provincia. Después de la provincia le dijeron que fuera diputado, fue diputado. Pero está bueno que tenga su propia vida, a ver qué hace. Hasta ahora no se sabe, ¿me entiendes? Pero qué disyuntiva, ¿no? Porque si no estás de acuerdo no te mando plata, no hay cheques. Y entonces ¿cómo manejas la provincia si es tan rojo? Sí, claro, bueno, sí, la extorsión es... Sí, es terrible. Terrible. Marcelo Tinelli. Mirá, Marcelo a mí me parece un muy buen conductor de entretenimiento que a veces se zarpa. Y... Y me parece que no lo necesita en realidad. Es muy hábil, ¿eh? Tendría que laburar... Conocen muy bien su trabajo. Sí, claro, pero yo no sé si a veces no es... Esta cosa de la televisión de que tal fórmula funciona, entonces sigamos, ¿viste? Sí, sí. Yo creo que si laburaron un poco mejor... Y mirá, yo hace 43 años que sigo con la fórmula. No, pero vos, tu programa cambió muchísimo. Yo trato de ayornarme. No, cambió, a mirar, almorzando con Mirta hace 15 años. Sí, sí. Y míralo hoy. La fórmula... Vos misma en cámara. Sí, yo también. Mirate vos en cámara. Sí, sí. Hace, no, hace 10 años o ahora. Sí. Estás 10 veces más suelta. Sí, 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 es verdad. Y Marcelo está muy bien en cámara, pero hay un momento donde la cámara en el culo de la mina a mí me molesta. ¿Qué crees que te diga? Pero la gente lo ve, mirá los índices de audiencia que tiene. No, bueno, también la gente, si es por lo que la gente lo ve, la gente ve lo que hay. Pero la gente ve, elige. Y pero, y entonces ponés cualquier cosa porque la gente lo ve, no es así. Y si sale cualquier cosa, se ve cualquier cosa. Bueno, no puede ser, está mal eso. Susana Jiménez. A mí me encanta Susana, a mí me parece, me gusta cuando habla de los dinosaurios. No, una vez sola. No, ya sé, ya sé, no, no, pero me parece súper espontánea. Susana es muy inteligente, muy viva, muy inteligente, muy hábil, muy espontánea, muy encantadora, le mando un besito. Me encanta en cámara, me encanta en cámara, está muy bien. Es que bonita está. Está bien, sí, está muy bien. Ingeniero Mauricio Macri. Yo creo que no se anima a hacer las cosas Macri, que está todo el tiempo como pidiendo disculpas, viste. Y hace una cosa, lo critican, vuelve para atrás. Me molesta eso. Sí, eso es cierto, sí. Yo quisiera que se animara a hacer algo. No, no, porque yo no lo voté, tampoco lo votaría, pero quiero, pero que gobierne, que haga alguna cosa. ¿Sabés que en el interior anda muy bien Macri? Me decías antes, yo no lo sabía. Sí. No lo sabía. Doctor Aníbal Fernández, ya hemos hablado de él. Aníbal, y qué sé yo, se tiene que controlar un poco, me parece. Aníbal Lecter, ¿se acuerdan? Aníbal Lecter. ¿Por qué se sacara? ¿Se asustó? Por lo que dije. Mirta Legrana, ahora me tenés que decir algo muy lindo. Después leo en internet que dice, ay, se nombra a ella para que le digan cosas lindas. Sí, sí. Yo te digo, mira, hoy en la radio de España, cuando tengo que aclarar quién es cada uno, hablando con Boris decimos, Mirta Legrana, y yo digo, Mirta Legrana es la única estrella que hay en Argentina. Eso dije. No, Susana es una gran estrella. Una gran estrella. Yo, bueno, haría la diferencia de estrellas del cine y estrellas de la televisión. Para mí es distinto. Del cine, Graciela Borges es una gran estrella. No, pero no tiene lo que vos tenés. Vos sos mucho más popular que Graciela. Bueno, al estar en la televisión te da mucha popularidad. Bueno, está bien, pero lo sos. Hacés de cargo de lo que sos. ¿Sos Mirta Legrana? Sí, pero pienso mis colegas también. Vos una vez en Cuba andabas arriba de un auto decapotable y saludando a la gente como si fuera del papa. Sí, señor. Bueno, la única que puede hacer eso acá sos vos. Graciela eso no lo puede hacer. Susana a lo mejor lo puede hacer. Pero vos lo haces seguro. Sí, sí. Bueno, Mirta... Yo pongo el decapotable acá en la puerta y te llevo y vos saludás y la gente se junta. ¿O no? Pienso que sí. Bueno, entonces es lo mejor. Mirta, el programa de hoy es brillante. Un beso para usted y para el señor Jorge Lanata, Clara de Mar del Plata. Un beso, Clara. Mirta, felicitaciones por el programa. Es un placer escuchar a dos personas tan inteligentes. Amelia de la Matanza. Muchas gracias, Amelia. Amelia, deja los teléfonos, ¿eh? O sea, que son auténticos. ¿Cómo ando del tiempo, chicos? Espere que no lo veo. Ay, ya, ya, ya lo vi, querido. Jorge, sos muy seductor y tu voz es muy sexy. Bueno, llamarme. A veces no te entiendo cuando hablas, pero ha mejorado tu dicción. ¿Vos sabés por qué es eso? Por la respiración. ¿En serio? Vos podés crear. Ay, te creo. Sí, sí. Sí, sí. Porque respirás mejor. Sí, claro. Es que tenía el sachet de leche. No, es que... Imaginarte tener eso y respirar. Tenía la serenísima. No, es que tenía la serenísima. Bastellón, hermano. Imaginarte tener eso para respirar. Son los señores de la serenísima. ¿Me entendés lo que es? Sí. Es terrible. Bueno... Pero fue una operación seria. Después... Sí, claro. No me acuerdo el nombre. Mi médico es Broedman, Julio Broedman. Pero me operó otro. Me operaron en el británico. Pero un cardio cirujano. ¿Un cardio cirujano? Sí, claro. Un gran hospital es británico. Sí, sí, sí. Bueno, esto de seductor y tu voz en buce. Adóname, cuando salí de ahí y toda la gente que me escuchaba me decía que había cambiado la voz. Pero qué barbaridad. Pero eso es por la respiración. Es por la respiración. Y porque fumás menos también. También puede ser por el cigarrillo. ¿A cuánto bajaste? No podés del todo, del todo. Y lo que pasa es que yo sabés que quiero recuperar. Es lindo fumarse un pucho cada tanto. Un pucho cada tanto es lindo. Después de comer un pucho es lindo. Es lindo. Un pucho no te hace nada. Sí hace. No, un pucho no te hace nada. ¿Con lo que vos has fumado? Tres, cuatro puchos no te hace nada. Yo venía de fumar tres atados. Dios mío, no hay tiempo para fumar. Ah, no. Se sienta cigarrillo. Sí, yo me lo hacía al tiempo. Yo una vez vi un señor en Mar del Plata que se metía al mar con el pucho en la boca, con el cigarrillo en la boca. No, eso yo no sé. Al mar, no, no. Te juro que lo vi. Yo lo que llegué fue a ducharme, a entrar a la ducha, a dejar el cigarrillo a la iglesia. Ay, Dios mío. Bueno, Mirta, felicitaciones por el maravilloso programa que está haciendo Carlos de Don Torcuato. Muchas gracias. Qué lindas cosas. Bueno, mira, yo que me sentía tan mal esta mañana, casi no vengo. Estoy medio gripada. Porque estoy medio gripada. No me vas a clavar, me haces venir acá y vos no venís. ¿Qué hago? Viene por vos, Jorjito, porque no, no quiero defraudar. Y porque yo soy sarmientito. Yo vengo siempre. No me hagas la gran Bonadeo, te pido. Qué raro que se haya ido Bonadeo. Yo no sé cuál es el quilombo que tiene con... Tiene un juicio con... Sí, con Jordano. Pero yo le pregunté a Jordano, yo no sé si me mintió Jordano o qué, pero me dijo, no, no, digo, a vos te... Un corte, le aviso al público. Digo, a vos te pasa algo con Bonadeo. No, 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 dijo, no, nada. Te mintió Jordano. Algo te pasa, porque si no el otro no se va a ir. No, porque estaba anunciado Batistuta y que no pudo venir. Bueno, estaban haciendo los trámites para tratar de traerlo a Batistuta. Y seguramente le mencionaron, porque él dice, yo lo leí en internet, él dice que creyó que venía... Igual, de cual modo me pidió disculpas, así que le agradezco muchísimo. Bueno, y este... Bueno, está bien, ya pasó, ya está, ya está. Igual es un carro, cuando estás en aire... Yo no sé rencorosa, pero soy memoriosa. No lo invitas nunca más. No, sí lo voy a invitar. Le vas a mandar un sicario para que lo mate. Ojo, Bonadeo, cuando veas que viene un tipo así por acá. Noticias del día. Como en 1810, una multitud asistió bajo la lluvia a los festejos del Bicentenario. Ya voy, querido. Las tramas a la importación alcanzan a más de 500 productos, desde neumáticos y disyuntores, hasta textiles y cubiertos de acero. El abogado del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró que Jaime sigue trabajando para los Kirchneres. Eso es increíble. Jaime, Jaime. El campo se reunirá mañana... Comprobaron, perdón, comprobaron de todo contra Jaime. Piensen un poco antes de bancar a cierta gente. Jaime es un chorro común. A ver si... Digo, ¿cómo puede ser que Jaime esté laburando todavía para Kirchner? ¿No te hacen juicio con todo esto? No me importa. Si me hace juicio, me lo hará idea, declarar, qué sé yo. No me importa. Pero me comprometen a mí, tengo que ir a tribunales. ¿Por qué? Vos no. Mostrar la sede, mostrar el documental. Mostrar el documental. A ver, muéstreme el documental. Ay, no lo traje, me olvidé. Lo tengo puesto el documento. Mire, este es mi documento. Bueno, vamos a ver. Te agradezco mucho, Gorgito. Me encantó. Y lean estos libros, señores, porque son apasionantes. Ahí vas a ver cómo somos y quiénes somos los argentinos, porque está escrito con amor realmente detrás de todo esto. Vamos a venir a tomar un riquísimo café Cabrales. Mil gracias. Me encantó tenerte acá. Ay, me trajo un regalo divino. Ahora llévemelo, porque... Ay, ¿cómo cambió el living? ¿Están los patricios todavía? No, se fue. Ya volvemos, señores. Gracias. Gracias.